Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcos Píriz, quiero agradecerle primero que nada a mi patrocinador por haberme presentado esta magnífica compañía como es Engoldex y bueno, quiero saludar aprovechando este evento a todos mis compañeros, a todo mi equipo que están haciendo pues lo posible y estamos realizando este negocio y haciendo de él lo que se merece y bueno, primero que nada, la enhorabuena para todo mi equipo y también quiero aprovechar la ocasión para saludar a mis redes, tanto de Perú, de Colombia y de Francia y bueno, aquí tenemos una oportunidad muy grande de desarrollar este negocio y hacer un buen capital, un buen patrimonio con este producto que es el oro y bueno, recordad, el oro es dinero. Gracias por ver el video.